La preparación está bien, tuvimos una semana casi normal, tuvimos un día para restar, hicimos tres sesiones de entrenamiento, estamos preparados en términos de problemas tácticos, y lo más importante para mañana es que estamos preparados mentalmente. Como dijiste, mañana vamos a jugar uno de los más decididos, si no lo más, en esta fase de grupo. Probablemente enfrentamos el mejor equipo de nuestro grupo. Hemos sufrido el último juego en casa, pero ahora estamos jugando en Capa, y aquí jugamos con nuestras reglas, con nuestras personas, sabemos cómo jugar, tenemos la ambición, el deseo y sabemos lo importante que mañana es el juego. Así que si nos empujamos juntos y hacemos lo que necesitamos hacer, estoy seguro de que mañana vamos a jugar un perfecto partido. ¿Quieres preguntas? No preguntas? Gracias. Gracias, coach. I exchanged the seat with our captain. Gracias, coach. I exchanged the seat with our captain. I exchanged the seat with our captain. Yes, captain. Welcome to the press conference on behalf of the players. Tomorrow we are going to play against Berkani. Are you ready for the battle? Yeah. Seme tukawamba sisika machizaji, tu medjieda wuzuri, kualikela tika gimu hituakesho. Nafikili technical bench, wame tipatia kila kitu, ambacho kinasta Hili, wame steli kutupatia kwa jila gimuakesho. Kwa hiyo, sisika machizaji tupota hali, na wanasimba, na atanzani wako jumla wasibidia tu gimu mzuri, ambacho tatupatia mato kiwa mazuri tika nyemban. Questions? Gracias. 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 Y esto es el final de nuestra primera sesión. La segunda sesión será en 3.30. R.S. Berkane.